Sí, gracias. La verdad pues este era nuestro regalo para la afición. La decisión que se tomó hoy de abrir la puerta para contribuir con este espectáculo del fútbol y para hacer que Manta hoy le diera una satisfacción más a la hinchada. Es un premio a una buena ciudad, a una institución que está haciendo las cosas bien. Y el mejor premio lo puede tener Manta extendiendo jugos profesionales el próximo año. Profe, ¿cuál será la planificación a partir de que se termina el campeonato? ¿Cómo se continuarán los trabajos? Bueno, ahora continuamos una serie de evaluaciones de jugadores juveniles y jugadores que vienen a aprobarse. De aquí hasta el 15 estaremos trabajando con ellos. Y viene la evaluación general de lo que es el año del equipo y después la Junta Directiva tomará las decisiones acordes. ¿Cómo evalúa el 16 años del Manta Puyo Tour por el tiempo que usted estuvo dirigiendo? Bueno, lo único que me queda por decir en estos momentos es que agarré un equipo con un 16% de rendimiento y lo entrego con el 50% de rendimiento. Con un déficit de gol a favor de 6 partidos y lo entrego marcando con un promedio que ha sido 1.4 goles por partido. Y todo eso gracias a la colaboración del grupo, a los jugadores que se entregaron, que dieron todo por respaldar un proyecto que era de 14 kilómetros, de 14 partidos y llegar a la meta con este objetivo cumplido. Yo valoro mucho ese esfuerzo de jugadores y sobre todo que sobre la adversidad, sobre el camino fue que nos hicimos más fuertes para poder llegar hasta el final de la meta. Muy gloria a Dios por estos resultados que hemos tenido y ojalá que puedan venir muchos más para bien de esta institución.